Se te cae la cara de vergüenza, tío, con ese mensaje. Hombre, llevaba mucho tiempo sin pasarme por aquí que hasta la sub se me había acabado. Se te cae la cara de vergüenza. Vale. Bien, Mario. No, vaya. No vas, Vegetta. Todo bien, todo correcto. ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Bum! ¡No, cabina me interroga! Bueno, he tocado el leyes. Es que no has perseguido el mapa. Vale, tienes uno en baños. ¿Muerto? Mira, esa otra mira que quiero poner yo. Eh, ¿puedo entrar en baños? Sí, mi gusto. Sí, yo estoy por aquí ya metiéndome a tope. Cabin, Cabin, estaban por parte. Gracias. ¿Muerto, Bill? Tengo... Oh, bafo. Está aquí en baño, ¿vale? ¿Muerto? Mierda, baño. ¿Muerto? Plant, plant, bro. He's dead. Only Cabeyla left. Get food with your back. I got the... I got the... Madre mía, tío. A los cuatro. Las miras... Es que estas miras no son muy buenas. Son justo las que quiero poner. ¿Cómo se llama esa zona? El... 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 Piano, piano, piano. Piano, piano. Más que... Quiero ver si los calouts... Ah, al final los calouts es la cosa así más característica que veas dentro de... De la zona, pues... Así, todo el mecánico. Así, todo el mecánico. Piano. 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 ¿Te has olvidado la gente? Sí. Sí. Joder. Guapo, ¿te acuerdas que he estado baneado por Toxido Ejebre ahí? Sí. Pues el narco me dio fuego el otro día y me despanearon. Me despanearon. Me partí. Es que aquí van a tener la mira, ¿no? No me va a compensar. Es que las miras esas te fuerzan a atacar por atrás. At the search. Ahora por la zona de literas, ¿eh? Sí, literas algo, Mike. Se abre. Cable de trocho que ha destruido. Hostia, voy a aprovechar esto. Vamos a aprovechar el bug. Uno en baño, ¿vale? Tenéis el bandido en baño. ¿Cómo hacer hard breacher sin hard breacher? Eh. Uy, asistencia. Trabosco. Vale, bueno. Vale, vale. Lo que le he fallado teniendo la mira. Joder, no se me cae la cara de vergüenza. A la izquierda irás. Y otro en la otra bomba en juegos. Vale, el del juego es muerto. La caballera en piano. Picnic, picnic. En picnic. Ahí enfrente de ese salito. Bueno, creo que no lo llaman picnic en inglés, pero... Camping, ese. Ah, ahí me la quita. Tío... Madre mía. Atentos. Te vienes por aquí. Evitas este respawn que me comí el otro día, que me dio tonta rabia. Atentos, eh. Bolipapel. Sacar a la rana esa con bolipapel. Vale, tú vienes aquí. Atentos, eh. Y haces... Y fuceas ahí. Jajaja. Jajaja. Host... Eh, unos subidos que les he llamado a la barra. ¿Esta ventana dónde yo? ¿Cómo? ¿Os ha gustado? Vale, en serio. Vale, está la cosa delicada Sí, está muy delicada No, esto es... Hostia, acá ahí se puede disparar Vale, ha muerto Jägger Este está plantando con toda su polla No sé para qué puedo hacerlo, pero bueno Estate quieto Bueno, nada, un GG como una catedral, ¿no? GG, GG Ni me deslizaba el ratón Ahora antes no se fortifica nada Se abre todo Se refuerza A Así que... No, hay que abrirlo Es uno para la mira de baño y otro Y para atrás Sí, para la bridge de atrás Sí, ya lo tengo Yo creo que esto... Es que este punto es una mierda A no ser yo creo que hagas esto Con mira abierta Hostia, en verdad lo pillas todo Es que lo pillas todo Pillas todo el mapa Entonces solo hay que cubrir atrás Si, 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 si Pueden hacer lo de subirse aquí en las escaleras En la barazilla Ah, bueno, que esa obra está aquí Eh, rushean ¿Por dónde? Por escaleras, atrás Sí, son similares a las miras que habían antiguamente Eh, tocao Si esta mira yo creo que habría que ponerlo hacia atrás Pero bueno ¡Epa! Afuera de dormitorio Las literas Han puesto una climor aquí, una ventanita Ventana de baño, una climor Se mete una Twitch, me golpea ¿Por la ventana? Eh, por la... Por el bridge Oh, me ha visto Afuera de literias hay gente, eh Me ha abierto la mira En ruota Dentro de literas Vale, vale No, dos fuera de ventana de baño El otro también Vale, yo voy a ir ya Y aquí Y si Me está gustando más este punto Me está gustando más Qué guapo que se pueden poner ahora Si yo se lo sé Sí, pero no va bien Yo tengo otro pecho Pásame el link Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!